Música de la Rekord Aquí en mi cama es que yo empiezo a pensarte No hay nadie como tú cuando me bailas Tú tienes algo en ti que a mí me atrapa Yo la quiero ver, vamos a resolver tu piel con mi piel Báilalo, tú y yo, tú y yo Yo sé que te gusta el descontrol No quiero que la noche se acabe Báilalo, bailemos pegaditos los dos Yo sé que te gusta el descontrol No quiero que la noche se acabe Y vámonos de party Como J.Babin de Safari Esta noche todo se vale Pa' un reggaetón de Don Dale Pa' que se muevan todas las cales Me gustan tus movimientos ilegales Eh, eh, yo quiero bailarte otra vez Pregaditos vamos pa' la pared Eh, eh, yo quiero bailarte otra vez Báilalo, tú y yo, tú y yo Yo sé que te gusta el descontrol No quiero que la noche se acabe Báilalo, bailemos pegaditos los dos Sé que te gusta el descontrol Sé que te gusta el descontrol No quiero que la noche se acabe Ven, báilame lento Me acerco a tu cuerpo Tu baile violento Me tiene sediento Ese quiebre de cintura a mí me pone mal Tiene un movimiento demasiado fenomenal Me acerco despacio a tu boca Usted me provoca Hacer vaina loca De lo que no toca Como tú no hay otra igual Te mueves brutal Eh, eh, yo quiero bailarte otra vez Eh, 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 eh De caíto vamos pa' la pared Eh, 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 eh Yo quiero bailarte otra vez Y yo sueño Que bailo contigo Pero cuando despierto Siento que no estás conmigo Oh Y tú Estás Oh Siempre en mi mente Por eso te pido Que bailemos tú y yo Eh, eh, yo quiero bailarte otra vez, pegaditos vamos pa' la pared, eh, yo quiero bailarte otra vez. Báilalo, tú y yo, tú y yo, yo sé que te gusta el descontrol, no quiero que la noche se acabe. Báilalo, bailemos pegaditos los dos, yo sé que te gusta el descontrol, no quiero que esta noche se acabe. Báilalo, tú y yo, tú y yo, yo sé que te gusta el descontrol, no quiero que esta noche se acabe. Báilalo, bailemos pegaditos los dos, yo sé que te gusta el descontrol, no quiero que esta noche se acabe. Me gusta como tú mueves el cuerpo, báilalo lento, ya no pierdas más tiempo. Este es Henry The Boy, oh, oh. Muy mar, muy mar, muy mar. Este es Jesús Villa, The Joy's in One. La versatilidad musical. Cánzate que, dímelo baby, desde Baby Bass. Musical. Báilalo. Báilalo.